MESA DE ANÁLISIS EDUCARIO Desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, transmitimos a todo el país, a todo el mundo, realmente, si usted tiene la posibilidad de bajarse, la aplicación de Google Store nos puede ver directamente, sea que esté en el Ecuador o fuera del mismo. Hoy tenemos un programa realmente interesante porque voy a entrevistar a don Javier Saura Vilches, que es un filósofo y abogado español que está aquí en el Ecuador viviendo con nosotros en nuestra ciudad y que colabora con la institución Nueva Acrópolis. ¿Verdad Javier? Sí, exactamente. Y vamos a hablar del Día Mundial de la Filosofía, Javier. Bueno, cuéntanos primero cómo estás en el Ecuador, cómo te está tratando el país. Bueno, yo creo que nos tratamos bien mutuamente. Nos tratamos bien mutuamente. O sea que yo ya conocía a Ecuador, pero lo conozco gracias a mi esposa, que es un motivo fuerte para estar aquí. Y si estoy aquí también es porque me gusta el Ecuador y lo que considero más interesante, ¿no?, su gente. Su gente. Javier, el Día Mundial de la Filosofía, ¿qué significa esto para el mundo? Cuando la UNESCO, a través de, lógicamente, la Organización Madre de Naciones Unidas, lanza un día, es una llamada de atención, porque nos está indicando una carencia, que no se nos debe olvidar eso. Y es un toque de un Día Mundial de la Filosofía para que por lo menos un día al año, un día al año, reconozcamos el valor que tiene en este caso la filosofía y lo tengamos presente. Pero descubrimos que la filosofía no solamente debería ser un día al año, debería ser un modo de vida, que eso es lo importante. Porque ya sabemos precisamente que la falta de filosofía es lo que permite que haya tanta injusticia, puesto que la filosofía se basa en la justicia natural. Y esa injusticia nos lleva a ese elemento tan doloroso hoy en día, que es la corrupción, que justamente es, junto con el desempleo, las dos cosas que más preocupan normalmente a la gente, todo el mundo y sobre todo a los jóvenes. Bien, Javier. Tomando en cuenta que para nosotros la filosofía, digo, en la academia, para la academia, la filosofía es fundamental y todos deberíamos tener bases filosóficas, que nos deberían venir de la escuela, del colegio, pero no nos vienen, ¿verdad? En ocasiones, Javier, se le da mucha importancia también como la tiene la moral y la ética, que son hijas preferidas de la filosofía. ¿Qué está pasando con un mundo, Javier, donde la gente, por no alcanzar a ver más allá de sus narices, quiere encontrar respuestas tipo cliché a procesos tan profundos como la corrupción o la falta de principios o de valores o la confusión de valores? La filosofía es fundamental aquí. Bien, es que nos estamos encontrando con una vulgarización de la vida. Nos han enseñado que debemos ser, actuar según lo que sentimos. Y se habla mucho de motivación, emotividad. No, vamos a parar un momento. ¿Para qué necesito energía sin dirección? Porque uno se puede motivar muchísimo, pero ¿para qué? Le tengo que dar una canalización. Y esa canalización que le voy a dar es a corto plazo, a medio o a largo plazo. Es decir, ¿la quiero para obtener beneficios ya o quiero sembrar una semilla de futuro para mis hijos y para las generaciones venideras? Y entonces nos damos cuenta que hemos quitado algo que es fundamental, que es el tema pensar. Y la filosofía es el pensar. Porque si pienso, puedo dirigir mis emociones, sentir. Y si dirijo mis emociones, puedo actuar de forma correcta. Es decir, pensar, sentir, actuar. Por este orden. Pero nos vamos al tema de solamente emotividad. ¿Por qué? Porque pueblo que no piensa es más fácil de manejar. Sí, ¿verdad? Sí. Y se le venden un montón de tonterías que no necesita. Y hace que su vida esté ocupada en un montón de trivialidades y le demos valor a cosas sin importancia. Cuando lo realmente valioso es otra cosa. Por supuesto. El ser humano. Porque esa es la clave. Al final resulta que le damos mucha importancia a los resultados, le damos mucha importancia a los medios que utilizamos. Pero estamos dejando de valorar el factor humano. Que es el ser humano el que utiliza las herramientas y el que está recibiendo los resultados. Si nosotros en todas las cosas viéramos una persona en vez de un limón para exprimir, la vida nos cambiaría mucho. Sí, ¿verdad? Porque recuperaríamos la dignidad. Correcto. En este tema de la dignidad, precisamente este monstruo de la corrupción, que realmente lo que hay es gente que se desvía, ¿verdad?, del camino, más que la corrupción como ente. Ha tocado a lo más sensible de nuestra sociedad y del ser humano, que en este caso en Ecuador serían los niños, ¿no? Y estamos viviendo alarmantes situaciones, y no solo en Ecuador, en todo el mundo, ¿verdad? Porque en el mundo se ve agresiones. Estaba viendo hace poco que todavía existe venta de seres humanos al norte de África. Existe la esclavitud. Verdad, la esclavitud. Estamos viendo que todavía existen niños, turismo sexual, que significa que son entregados niños y niñas a gente de todo el mundo que paga por ello. Estamos viendo que hay políticos que se levantan con el dinero de toda una nación y, sin embargo, se dicen inocentes. Estamos llegando a unos niveles en que, por Dios, si no rescatamos esto que tú estás diciendo, no hay posibilidad de futuro. Es que el problema es que estamos cayendo, o mejor dicho, hemos llegado ya a vivir una cultura institucionalizada de la corrupción. Y quiero insistir que la corrupción es una falta de ética, porque la ética se basa en la justicia. Y cuando no hay ética, no hay justicia. Y cuando no hay justicia, hay favoritismo. Y si tuviéramos que resumir todo esto para acabar con la corrupción en dos palabras, diríamos justicia y verdad. Justicia para que no haya derechos sin deberes, ni deberes sin derechos. Es decir, para que no se dé la ley del embudo. La parte ancha para usted, la parte estrecha para todos los demás. No. Aquí tiene que haber un sistema de justicia donde se le dé a cada cual según lo que esté haciendo y sus necesidades. Excelente. Voy a ir a un corte, Javier, porque en televisión esto se nos viene muy rápido. Muy bien. El tema es interesante. Amigos y amigas, vamos a un corte y luego continuamos con más de este interesantísimo programa sobre el Día Mundial de la Filosofía con Javier aquí en el canal universitario. ¡Gracias! ¡Gracias! La filosofía, la madre de las ciencias y todo esto que a mí me tiene convencido de su necesidad, lo recordamos al menos una vez en el año, aunque no debería ser así, porque todos los días estamos haciendo, nos estamos haciendo ecos de un comportamiento ético, ¿no? No dejamos de serlo. Nos quedamos en eso, la justicia y la verdad. Sí. Pues si la justicia era que no haya derechos sin deberes ni deberes sin derechos, encontramos que cuando hablamos de verdad se trata de que las cosas sean reales, que las cosas no sean meras palabras, unos títulos muy grandes y rimbombantes. Es algo muy sencillo. Que yo vaya al médico y haya un médico, no un señor que trate de sacarme una operación de algo que no necesito. Se trata de eso. Y que si tengo un ministro de educación, sea un ministro de educación que sepa de ese ramo, que no sea, no sé, un ingeniero nuclear. No mire usted que sepa, porque luego nos encontramos que al final se van poniendo a los amiguetes, injusticias, pongo a aquellos que se llevan bien conmigo y ¿qué ocurre? Que como lo he puesto a los que tengo ahí, esto me lleva también a algo, que hay unas actitudes sectarias. Ajá. Entonces eso no puede ser justo, pues, ¿no? No es justo para la sociedad. Oye, y eso ocurre en muchos países del mundo, ¿no? En casi todos, por no decir todos. Sí, ¿verdad? Y pues bueno, tener una persona que no está preparada para enfrentar las situaciones apremiantes de la salud, ministro de salud, o encargado de la salud, o una persona preparada para tratar niños, para educar niños. Entonces ponemos a cualquiera, al amiguete, como tú dices, o al que me pagó la campaña, o al que me dio plata. En todo caso, en las escuelas y los colegios, ¿es conveniente que los maestros estén preparados en filosofía? ¿Fundamental? Bueno, la pregunta sería al revés. ¿Puede un educador... Ser educador, sí. Ser educador sin saber... No, no, perdón, no sin saber, sino sin ser filósofo. Porque la clave no es saber filosofía, es filosofar, es llevarlo a la vida. Y nos encontramos que precisamente la filosofía, según nos dice Platón, tiene por finalidad ayudarnos a desarrollar y a manejar nuestras herramientas que ponen en marcha nuestras virtudes. Aquellas cualidades que nos permiten vivir con nosotros mismos y convivir con los demás. Y eso genera una cultura, esa cultura maravillosa, que hace que nos permita descubrir las cosas hermosas de la vida, y que, por lo tanto, que la vida tiene muchas cosas por las cuales merece la pena ser vivida. Pero si perdemos eso, ¿qué enseñamos? ¿Qué estamos enseñando? No podemos tener educadores que no filosofen, que no piensen, que no razonen. Si la filosofía busca el bien, entonces, ¿qué va a enseñar el educador? No olvidemos que antiguamente a los educadores se les llamaba maestros. A mí me gusta esa palabra. Porque el maestro no es el profesor. El maestro se compromete con lo que está enseñando, porque él trata de vivirlo. Y él predica con el ejemplo. Y no existe fuerza más potente en el universo que la fuerza del ejemplo. Y el ejemplo se da porque se ama. Uno ama lo que hace y uno ama a quien lo enseña. Y son eso... Esos maestros que siempre están en la mente de sus alumnos porque vivieron, fueron ejemplos y además porque apasionadamente entregaron aquello en lo que creen, ¿verdad? Porque lo viven. Porque lo viven. Y porque como les ha ido bien, quieren lo mejor para aquellos que están educando. Y como quieren lo mejor, se esfuerza. Y él trata de esforzarse en su propia vida. Y ahí es donde nos encontramos que ese es el que te transmite la maestría. Ese te transmite la maestría, no una técnica, la maestría. Claro, la maestría no es el título, es el know-how, el saber, el desarrollarse como maestro. Es un afán de superación en todo lo que hace. Y constante. Siempre. Confucio recoge una frase de un emperador chino, cuando se monta chino, de la mítica, un emperador mítico del nacimiento de China, que se dice que este hombre tenía escrito en su cuarto de baño, en la bañera, tenía puesta ahí la siguiente frase. Renuévate cada día. No dejes de renovarte. Pensar que estamos siempre en movimiento, que somos un proyecto en formación permanente. Y esto nos permite ser humildes, y esto nos permite tener una mente abierta para aprender de todo lo que haga falta. Mientras tú estás hablando de esto, yo me acuerdo del báculo de Asclepio, el padre de la medicina griega, ¿no? Hay una serpiente allí. Y eso está en todas las, está en la OMS, ¿no? En la Organización Mundial de la Salud, en todas las puertas de las facultades de ciencias médicas de todo el planeta, está el báculo de Asclepio. Y está una serpiente ahí enrollada. Porque era sinónimo de renovación, pues, por el cambio de piel, ¿verdad? Ahora es que nos dan miedo las serpientes. Y la renovación. Y la renovación también nos da miedo. Javier, Nueva Acrópolis, que es la organización en la que tú colaboras, en la que tú trabajas, también viene en la voz griega, también viene en la palabra griega. Bueno, pues, justamente el nombre de Nueva Acrópolis tiene su valor simbólico y nosotros creamos profundamente en el valor simbólico de las cosas. Y cuando hablamos de nuevo, entendemos que nuevo no significa novedoso, que es lo que la gente piensa. Ah, esto es nuevo, es novedoso. ¿Qué es lo más novedoso que conocemos? Lo que se renueva continuamente, lo que hace que cada día sea diferente, que cada vez que olemos una flor sea diferente, que cada vez que tenemos una mirada de amor sea diferente. Sí, es correcto. La vida. La vida es lo más nuevo. Está en una renovación permanente. Todos los días hay que renovar. Es lo más nuevo. Sí, ¿verdad? Entonces, hablamos de nuevo, porque se trata de tener un espíritu joven y renovado, un espíritu primaveral, lo que los presocráticos le llamaban la afrodita de oro, que es aquel que se siente joven por dentro. Porque la juventud no es un problema de piel, no es un problema de edad, es un problema de actitud interna. Y eso es lo que creemos, en esa idea de nuevo, de natural, de sentirse aventurero, de tener ese afán de aprendizaje, y sobre todo aventurero en el sentido de romper límites, no conformarnos con lo que tenemos. Lo valoramos, pero no nos conformamos. Aspiramos siempre un poquito más, sin dañar a nadie. Y Acrópolis, porque ¿dónde están colocadas las iglesias, las ermitas, los templos? Los grandes templos, sí. ¿Dónde está uno más cerca de Dios? Cerca del cielo, en los lugares altos. Y si hablamos del ser humano, ¿cuáles son esas ciudades altas, esas Acrópolis que todos tenemos? Nuestros valores morales y nuestros valores espirituales. Más alto que eso no hay nada. Y eso es la idea, es la idea de volver a recuperar cada uno, justamente por sí mismo, porque eso es parte de la filosofía, esos valores que tenemos ahí dormidos. Porque todos los tenemos, los tenemos por el hecho de ser humanos. Lo que pasa es que los tenemos ahí dormidos. Y si nos recuerdan el valor de la filosofía en el Día Mundial de la Filosofía, es precisamente porque, como hizo la propia UNESCO, en su declaración, esto va dedicado sobre todo a los jóvenes, porque la filosofía ayuda a pensar, a tener un criterio propio, a no ser pensados, y por lo tanto manipulados, y la filosofía favorece la convivencia y el progreso de los pueblos. Muy bien. Vamos a un corte y luego regresamos para el último segmento con Javier Saura y este interesante tema del Día Mundial de la Filosofía en el mundo entero. Es mundial, claro. Ya regresamos con más amigos y amigues. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos y amigas, la filosofía, madre de las ciencias, y desde todo punto de vista, la UNESCO ha visto que es necesario rescatar, ahora que nos quejamos, de que no hay valores, de que faltan valores, de que se han perdido, de la ética, de todos estos problemas de la corrupción, y no regresamos a ver dónde tenemos que ver. Y con Javier Saura estamos hablando precisamente de eso. del tema de la filosofía como una forma de renovarse permanentemente, de ver nuestros valores morales, de ver nuestros valores espirituales. Tú ya hablabas, ¿verdad? Sí. En el pináculo más alto de la montaña, como yo recuerdo en este momento, mientras tú hablabas, mi mente siempre anda viajando, me tocó visitar la Virgen de Guadalupe en México y precisamente el sitio donde apareció es la parte más alta de la montaña. y me tocó subir siete escaleras, creo, siete pisos. En fin, así es. Nueva Acrópolis da un servicio, no ahora, sino hace mucho tiempo, un servicio de preparación en estos temas importante. Está situada en Urdeza, ¿verdad? Sí. En Circunvalación Sur, ahí por el frente del centro ecuatoriano norteamericano, que todo el mundo conoce porque es un centro en el que yo inclusive estudié, pero no allí, sino estaba en el centro, en el downtown. Frente ahí están ustedes, Nueva Acrópolis. Y, por ejemplo, Javier está dictando, acaba de dictar un curso el sábado pasado. Sí. ¿Sobre qué tema, Javier? El tema, el desarrollo tu mente creativa, enfocado desde el punto de vista de la filosofía. Ya. Es un tema bien interesante. Filosofía y creatividad. Sí. Esa es la relación, ¿no? ¿Qué trata ese curso? Pues trata de, en primer lugar, darnos cuenta de que tenemos todos una herramienta que es la mente, que tiene un montón de posibilidades, una gran cantidad de posibilidades, y que la mayor posibilidad que tiene es que nos permite ser creativos. Esa idea de ser creativos significa que podemos realmente plasmar cosas que tengan una proyección de futuro. Y para eso también vamos a ver cómo, ya desde la antigüedad, cuando se hablaba de filosofía, se trataba de cómo trabajar con el mundo de las ideas. Claro, el platónico. Claro. Interesantísimo. Y antes el platón. Sí. Y una de las cosas curiosas, por ejemplo, que nos encontramos es que en India se dice que a ese elemento de la mente le llaman las tres cualidades de la vida, que justamente son las tres formas que tenemos de trabajar con la mente. Con una mente que nos lleva a la inacción, a la pasividad, con una mente que nos lleva a la hiperacción, es decir, o me paso o no llego. Javier, y esto... Y la tercera, la que me permite la estabilidad, la armonía, el equilibrio. Javier, todas estas cosas que a mí me parecen apasionantes como educador, ¿están, por ejemplo, dirigidas también a los colegios, a los maestros de colegios como para que tengan esa base? Bueno, el curso, el taller que he hecho, que son de cuatro horas introductorio, está abierto a todo el público y, por supuesto, lo tenemos a disposición de todos los que están interesados, puesto que nuestra idea es divulgativa, con esa idea nació Nueva Acrópolis, porque entendemos que lo importante no es únicamente que uno pueda tener respuestas, sino que lo importante es que esas respuestas sean útiles para uno y para los demás, porque somos seres sociales y no podemos tratar de mejorar si no nos mejoramos todos. Sí, es un aporte enorme para la educación y por eso te preguntaba por qué Nueva Acrópolis no es ahora, Nueva Acrópolis es una organización que tiene mucho tiempo ya. 30 años. Claro, aquí en Guayaquil y con mucho respeto de la gente, sobre todo en los ámbitos educativos que se la conoce más. Pero sí me interesaría como educador que esto llegue a más y más instituciones. Permíteme invitar a mis amigos rectores de colegios, directores que se pongan en contacto con Nueva Acrópolis por si acaso deben estar interesados en estos temas. Ahora que todo el mundo habla de la corrupción, no ahora, siempre deberían estar interesados, podrían comunicarse con ustedes, ¿verdad? Entrando a la página web y conversando con Javier o con cualquiera de las personas tan brillantes que hay ahí y pues pueden entender, pueden hacer cursos especiales para colegios, ¿no? Sí, por supuesto, ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Sí, claro. Entonces, yo voy a estar muy atento porque me parece interesantísimo conversar contigo siempre es un gusto. Se aprende tanto, mi querido amigo. Como tú dices, siempre se va renovando uno, ¿no? Se renovó. Javier, ¿qué otras cosas tienen pensado, por ejemplo, para cursos especiales, para jóvenes, para profesores? ¿Qué otra cosa tienes pensado? Bueno, de entrada, nosotros venimos realizando de manera un poco periódica por diferentes talleres como manejo del tiempo, también talleres en relación con el tema del literaturo, donde siempre le damos un enfoque altamente filosófico. Porque recordemos que el mayor experto en coaching fue Sócrates. Sí, claro, la gente se olvida de eso. Hablamos de muchos autores, pero todo se basa en Sócrates. que se trataba de ir tirando y descubrir justamente, ir tirando del hilo para llegar a una verdad superior. Y también, con su forma de trabajar, le iba llevando a la gente a reconocer cuáles eran, por un lado, sus inquietudes, pero también cuáles eran aquellas ideas preconcebidas que tenían, que eran obstáculos mentales que le impedían crecer como persona. Sí. Javier, por ejemplo, sobre el tema de Sócrates es impresionante su aporte a la ciencia. Y perdóname, que hables de la ciencia porque yo me dedico a eso. Pero, por ejemplo, con mis estudiantes de medicina, no entender, no conocer el trabajo de la mayéutica socrática es perderse algo importantísimo porque si vemos la definición en el diccionario, significa pregunta metódica. Entonces, para un médico eso es fundamental. Por lo tanto, un curso sobre mayéutica socrática, la vida de Sócrates, cómo hacía, sería imprescindible para los chicos que estudian medicina, ¿no? Sí, es muy interesante porque además la palabra diálogo es que una de las cosas que la que trabaja Nueva Acrópolis es el rescate de las ideas. Si al volver a darle a nuestras conversaciones un contenido, que cuando hablemos del amor no lo confundamos con sexo, que cuando hablemos de amistad no lo mezclemos con ser con pinche de vagancia, por favor, que cuando hablemos de político estemos hablando defensor de la justicia y de servidor público, es que hay que rescatar de nuevo el valor de las palabras. Y precisamente la palabra... ¿Y Sócrates en eso es...? Claro, es que el diálogo, la propia palabra diálogo significa diálogos, dos mentes, el encuentro entre dos mentes. Es que sólo con la idea socrática, como tú me estás hablando, tendríamos para programar un montón de preparación para los chicos que van a ser pronto profesionales, pues, ¿no? Y no se desvíen del camino al estar conversando y salgan del contexto y que trabajen sobre eso. Sí, porque hoy en día tratamos de imponer nuestra idea. Ajá. Creemos que el hecho de imponer a nosotros nos da seguridad. Señores, no nos equivoquemos. El que es verdaderamente fuerte no necesita imponerse a nadie, está seguro de sí mismo. Claro. El que más grita, el que más protesta, el que más... Insulta, agrede, es el más débil. El más débil, es correcto. Es el más débil, es fruto de una inseguridad interior. Por eso Gandhi, que no podemos precisamente tacharlo ni de fanático, ni de sectario, ni de corrupto, decía que la violencia es la expresión de nuestro miedo al diferente. ¿Y por qué le tememos? Lo tememos porque no lo conocemos y la filosofía ayuda a conocer a la gente y por eso tenemos nosotros un sistema de estudio comparado, porque se trata de comprender, comprender. Ay, hace falta que le deje un curso a los políticos. Lo has hablado. Has terminado nuestro programa, pero este es solo el primer programa. Yo espero seguir ya con tu presencia aquí en el Ecuador, poder conversar, seguir conversando en otros programas. Será un placer. Sobre temas apasionantes, porque aquí está la base. Es más, voy a ir a tus cursos porque me interesa aprender siempre, renovarme. Y se los recomiendo, amigos y amigas, si me están escuchando, llamen a Neó Acrópolis, búsquenlo en la web y pues asistan porque me parece que este es el camino, este es el camino básico para poder luego comprender otras cosas. Javier, gracias por estar aquí. Un gusto. Un gusto mía. Que te vaya muy bien el resto de la semana y del mes. Y viva el día de la filosofía. Que lo vivamos todos los días. Que lo vivamos todos los días. Gracias amigos y amigas a ustedes por habernos dispensado con su atención ahora en este programa, Mesa de Análisis de Educación. Soy Roberto Obriones Jiménez, les envío un abrazo enorme. No se olviden de sintonizarnos siempre porque este canal a la vanguardia de la educación, la formación y la diversión sana en el recuerdo. Hasta pronto. Mesa de Análisis. Mesa de Análisis.